Gracias. 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 ¿Qué es lo que se le upwards? San y el senador Frinta a izar el pabellón nacional, y al senador Miño y a la senadora Nazar para izar el pabellón provincial. Al senador Bofín y Nazar para reemplazar al senador Miño. Ponemos a consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha 28 del 3 de 19, aprobado. Asuntos centrados, notas centradas. Nota número 2619, barra 19. Nota número 2620, barra 19. Nota número 2621, barra 19. Proyecto presentado por los señores senadores. Proyecto de leyes, expediente 7031, barra 19. Proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra María Andrea Sigua, por el que se creó un juzgado de paz en la localidad de Riachuelo. Comisión de legislación y asuntos constitucionales. Expediente 7036, barra 19. Proyecto de ley presentado por la senadora Nora Línea Nazar, por el que se adhiere la provincia a la ley nacional número 27372, régimen de protección a las víctimas de delitos. Comisión de legislación y asuntos constitucionales. Expediente 7038, barra 19. Proyecto de ley presentado por la senadora Nancy Araceli San Giorazzi, por el que se crea el cargo de psicólogo educacional para desempeñarse en establecimientos públicos de gestión estatal de nivel inicial y primario de la provincia de Corrientes. Comisión de educación y cultura. Proyecto de resoluciones. Expediente. Sí, señor presidente, para pedir que se reserve en secretaría el expediente 7039, porque se acordó su tratamiento sobre tabla. Será reservada en secretaría. Y también el 7040 para el mismo tratamiento que se reserve en secretaría. También será reservada en secretaría, señora. Proyecto de declaraciones. Sí, para pedir la reserva en secretaría de los expedientes 7030, 7033, 7034, 7035 y 7037. Serán reservadas, secretaría, señora. Solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo. Expediente 7032, barra 18. Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la asignación en el cargo de fiscal del Tribunal Oral Penal de la Cuarta sin conclusión judicial con asiento en la Ciudad de Paso de los Libres Corrientes para la doctora Noelia Mariana Lena. Comisión. Sí, señor presidente. Vamos a fijar audiencia para esta terna, para el día 25 de abril. Voy a pedir que por secretaría se lea la resolución por secretaría, señora. El honorable Senado de la provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 25 de abril del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora Noelia Mariana Lena. Propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal del Tribunal Oral Penal de la Cuarta Circuncrición Judicial con asiento en la Ciudad de Paso de los Libres Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta cinco días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a la misma. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por dos días en un diario de tirada provincial y en un medio de la localidad de Paso de los Libres Corrientes siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto de forma. Se pone a consideración la presente resolución. Aprobado, será girada la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Expediente con despacho de comisión que van a prensa. Senadora Rodríguez. Sí, para pedir la reserva en Secretaría de los expedientes 7.006 y 7.019. Serán reservadas en Secretaría, señora. Asimismo voy a pedir la incorporación del expediente 7.001 que es la resolución que da el acuerdo a la asesora de menores e incapaces de la circunscripción de Virazoro, la doctora Luna Enciso. Su incorporación al orden del día. A consideración la incorporación aprobada. Y la reserva en Secretaría. Se reserva en Secretaría. Orden del día. Asunto a tratar. El expediente 69.35 tiene el despacho de comisión número 0.2. El despacho favorable. Se pone a consideración en general. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Es ley. serán las notificaciones correspondientes expediente 7.006 tiene el despacho favorable de la comisión voy a pedir el tratamiento sobre tabla a consideración el tratamiento sobre tabla aprobado tiene el despacho 05 de la comisión de legislación asuntos constitucionales y asuntos agropecuarios industria y comercio se pone a consideración en general señor senador Presidente queremos hacer una breve fundamentación de este proyecto de pastera, papelera donde creemos que es estratégico para la provincia porque forma parte del master plan de un proceso de industrialización que se viene profundizando esto que estamos llegando acá hoy que voy a resaltar dos o tres cosas que me parece que son importantes es un proceso primero un proceso largo histórico donde distintos gobiernos jugaron un rol estratégico para construir lo que hoy es la gran masa forestal de 550.000 hectáreas que es lo que nos permite hablar a nosotros de este proyecto tener seriedad y ser interesante en el mundo 550.000 hectáreas que es estratégica pero esto si no va acompañado de decisiones políticas puede ser una gran frustración y acá lo importante es lo que se viene haciendo y tenemos que el gobierno provincial y el gobierno nacional realizaron siete reuniones foresto industria a nivel nacional ¿qué quiere decir esto? por primera vez con estas siete reuniones la forestación correntina dejó de ser economía regional y marginal para convertirse en economía nacional y tener el interés de los ministros nacionales del presidente de la república de ver cuáles son los obstáculos y en eso el gobernador de la provincia de Corrientes tenía una gran preocupación por eso estamos tratando este proyecto este proyecto tiene dos etapas una es el por qué y para qué de las pasteras y otra es la reglamentación e interpretación del artículo 61 para hacerlo armónico y que quede muy claro que no tenemos impedimentos constitucionales para hacer inversiones en la argentina y en especial en Corrientes porque siempre había peros dudas no estaba claro entonces lo que estamos queriendo es en forma soberana en forma de certeza hacer declarar estratégico este proyecto y hacer esta reglamentación del artículo 61 de la constitución provincial y la interpretación constitucional esta es la idea cuando se presentó el proyecto primero era un proyecto de tipo unilateral oficialista después empezamos a conversar con la oposición y la verdad que en un nivel de madurez hemos llegado a grandes conclusiones es cierto que muchos legisladores de la oposición son de zonas núcleo forestales que son muy importantes el caso de Carolina el caso de Giró el caso también de la senadora San que en el tema Bellavista y en la otra zona núcleo de corrientes tenemos un tema forestal el caso de Nora que en su gobierno han trabajado en su momento con el tema forestal es decir cada uno de alguna manera teníamos un compromiso y después el oficialismo que estaba en esta dirección y fundamentalmente vimos una automáticamente cuando entró el proyecto de ley que tomó previa conversación con la decisión política del gobierno provincial porque esto no tiene sentido un proyecto suelto sino está enmarcado en un plan de gobierno no tiene sentido esto era muy importante vimos nosotros la reacción enseguida todo el grupo foresto industrial de la provincia de corrientes se adhirió al proyecto como primer gesto como primera medida en segundo lugar la FECOR que es uno de los grupos empresarios y asociación nos invitó a participar de una exposición le dejamos la teoría de que se hagan los aportes que tenían que hacer se hizo toda una noche de trabajo fuimos varios legisladores acá presente y después la Federación Económica la Federación Económica también juntamente no solo la Federación Económica sino participaron la Asociación de Sociedades Rurales la Asociación de Arroceros la Asociación de Citricultores la Asociación de Cerraderos más la Federación Económica de su conjunto después nos pasó lo mismo con APIC y también en eso la senadora Siguar pertenece a esa representación de rango constitucional que es el consejo de la provincia de corriente económico social que es el que hace la política de estados en corriente que está dividido en cinco zonas y la zona uno en APIC que preside el ingeniero Basalo también rendimos examen con las exposiciones hicieron sus aportes AFOA también hizo sus aportes es a nivel internacional que trabaja con equipos técnicos de abogados a nivel internacional y nacional y prácticamente los aportes que nos hicieron eran muy punto y coma muy sencillo es decir veníamos encaminados construyendo el consenso que estamos hablando y después cuando hicimos todas las rondas de trabajo completo el grupo de la oposición que empezamos a trabajar a construir política de estado nos plantea legítimamente dos o tres cosas que nos parecieron que eran muy importantes un tema presupuestario que tenía que preverse en algún momento en alguna de las leyes y un tema de medio ambiental que teníamos que dar mayor dinámica y mayor garantía porque estábamos hablando de proyectos de grandes envergaduras que corrientes el mayor impacto ambiental que veníamos trabajando era el tema de los ceros que lo venimos trabajando muy bien porque casi desde Entre Ríos y los distintos ríos se vienen haciendo los estudios con el INTI con el ICA con organismos con la universidad y cuidando los niveles de contaminación que esto tiene entonces hay toda una experiencia pero esto es un hecho nuevo es decir hablar de la envergadura de papelera pastera con antecedentes que nosotros tenemos era importante prever esto y nos pareció muy razonable el planteo se hicieron los aportes se hicieron las consultas en los lugares que hay que hacer y después pedimos que venga también el ministro de la producción que estaba a cargo de todas estas cosas con todo su equipo pedimos el Instituto Correntino del Agua Rujana que es el que se encarga de la parte de impacto ambiental con todo su equipo económico su equipo de gabinete técnico y trabajando en esas definiciones el INTI estuvo presente con expertos que trabajaron en Gualeguaychú que tenían informes de que no había impacto ambiental y que por razones políticas en su momento no se publicó todas estas cosas nos dijeron es decir hay una experiencia muy grande y entonces rápidamente nosotros tenemos 11 páginas de fundamentación del por qué y para qué de la pastera y 11 páginas de fundamentación jurídica como lo que aparentemente aparece como inconstitucional en el artículo 61 interpretándolo bien reglamentándolo bien armándolo bien lo convertimos en constitucional y a la vez nos habilita la posibilidad de hacer esta integración porque acá lo que hay que entender y me parece que es muy importante es si haber algunos de mala fe interpretan los legisladores del oficialismo y la oposición se volvieron locos están queriendo que nos invadan los extranjeros para comprar campos en corrientes en detrimento de los correntinos quiero entender que está lejos del espíritu de todo esto esto el problema que tenemos y hay que plantear muy seriamente es en el mundo hay 10 o 12 grupos empresarios que pueden hacer la inversión y tienen el mercado asegurado de la inversión de papelera pastera estamos hablando de inversiones de mil millones de dólares a dos mil millones de dólares no hay ninguna en el mundo para que se ubiquen Europa tiene 311 pastera papelera Estados Unidos tiene 500 Brasil tiene 42 la Argentina ya funciona 11 digo porque acá no somos nosotros pioneros en nada tuvimos el problema de Gualeguaychú muy mal manejado políticamente que generó un síndrome de equivocación pero en la Argentina Buenos Aires tiene 3 pasteras y papelera Misiones tiene 3 pasteras y papelera Alto Paraná Pirané y me acuerdo el tercero y después tiene Jujuy tiene Tucumán y tiene Río Negro funcionan 11 pasteras y papelera cuidando el impacto ambiental no escuchamos ruido nunca de que se esté contaminando pero puede haber pero y eso que pueden trabajar con tecnología no de última generación como pretendemos trabajar nosotros entonces lo que nosotros queremos explicar es que en el mundo todo aquel que tiene que hacer una inversión de esta envergadura de mil a dos mil millones de dólares lo que hace como primera lógica viene como combo decir pero hay una parte de campo que tengo que tener porque tengo que tener materia prima para no quedarme esclavo una vez que clavo mil quinientos millones de dólares en un lugar quedarme esclavo de los proveedores porque juegan grandes jugadores dentro de los proveedores de madera el 50 acá hay que decir que el 40% de la forestación en corriente está en manos de extranjeras los chilenos americanos un 30% son de grupos grandes y otro grupo de otro 30% son pequeños productores de simenado y lo que se puede decir como bueno es que el 70% de la forestación correntina pasó por la ley de promoción de no reintegro lo que quiere decir que es de pequeña escala en términos generales ¿qué quiere decir esto? una empresa que va a venir necesita la siguiente ecuación una empresa doy un ejemplo de mil quinientos millones de dólares necesita 120 mil hectáreas que es lo que va a consumir nosotros tenemos 550 mil quiere decir que esto va a ocupar el 25% primera medida en segunda medida no es que necesita 120 mil hectáreas propias el esquema general es que esto se hace por tercios es decir si usted tiene 120 mil hectáreas que necesita la planta el 33% tiene que ser propio estamos hablando de 40 mil hectáreas este es el cuide el asunto 40 mil hectáreas hace convenios con grandes proveedores llámese las marías por ejemplo en virasoro que tiene 20 mil hectáreas entonces 4 proveedores de esto le garantizan el segundo suministro y el otro 33% hace con pequeños productores de todo el interlam porque necesita un interlam no es toda la provincia a veces porque el interlam por el tema del costo porque paradójicamente a veces en la Argentina el costo es carísimo los volúmenes de transporte son lleva mucho volumen entonces poca carga cuando más cerca se esté la plantación de la fábrica se vuelve mucho más eficiente esto no quiere decir que no se pueda ir a 100 kilómetros a 150 kilómetros a la redonda entonces como se darán cuenta ustedes de esto es lo que estamos hablando cuando decimos de tierras extranjeras porque la inversión es extranjera la posibilidad que el hombre pueda comprar o la empresa 40 mil hectáreas no están ni siquiera necesita el tercio de esas 120 mil lo otro está garantizado con el suministro que tenemos y el problema que tenemos para entender el porqué y para qué de la importancia de esto es que nosotros todo sistema productivo forestal necesita tres patas para sostenerse una es el aserradero con las diversas y múltiples producciones de madera que puede ser desde casa de madera finger zócalo distintos tipos que se trabaja y va dando valor agregado es una pata esa pata tenemos nosotros a un 25% y es la única pata que tenemos ahora construimos con este gobierno la segunda pata que es el tema biomasa biomasa va agarrando los residuos de las plantas y convierte en energía tenemos la posibilidad se está construyendo en virasoro biomasa con pomera creo que 70 mega 40 40 40 mega se está construyendo en santa rosa 17 no 17 mega y santo tomé tiene un problemita que tiene aprobado originalmente pero está vencido el proyecto y se está tratando de hacer una prórroga hay un grupo correntino que que ganó esa licitación porque acá hay que explicar que es el tema por qué ganó la licitación porque lo que está habla fuerte es que esas son capitales correntino porque está el grupo cristiano juntamente con inversiones extranjeras que también necesitan y estaban buscando esa financiación para continuar es decir la segunda pata está construida ya en virasoro y santa rosa santa rosa terminan a fin de año tienen hecho el 50% ya está todo son un grupo argentino y españoles que trabajan en el parque industrial y en el grupo de virasoro es el grupo biogénesis que es sigman el grupo sigman que es el que tiene la vacuna antiastosa tiene un empresario muy fuerte entonces la segunda pata también tenemos pero nos está faltando la tercera pata ahora la pregunta es miren la importancia que tiene la tercera pata y yo doy un ejemplo para las escuelas que estamos dando no hablemos de las 550 mil hectáreas yo digo agarremos una hectárea para entender la importancia de la tercera pata y de la segunda pata una hectárea de pino se largan 880 jugadores que son 880 plantas ¿saben cuántos llegan al final de la carrera los jugadores? llegan 300 300 jugadores que llegan que son las mejores plantas porque el darwinismo biológico hace que uno tenga que ir con raleo y poda cortando las plantas torcidas cortando las plantas que se enflaquecen las que se enferman para que darle más sol y puedan crecer las mejores entonces de las 880 llegan 300 jugadores a la meta final para cerradero ahora la pregunta es ¿qué hacemos en el camino con las 580 plantas que van cayendo? generan problemas de impacto ambiental y no tenemos capacidad de absorber ¿y cómo se absorbe eso? con biomasa y con pastera y papelera si usted no tiene pastera y papelera no hace lo que se llama la eficiencia global del negocio en términos financieros reproductivo económico social y el negocio no tiene la rentabilidad y se atora y se achica y si a eso tenemos que los 300 jugadores que llegan al final ganan solo 150 ¿por qué? porque cuando entran a la cerradera las 300 plantas que se puede cortar el 50% se convierte en su producto las caras del árbol los acerrines que se generan en los cortes se pierde madera se pierde el 50% esto quiere decir que de 880 jugadores solo llegan 150 jugadores y este es el problema de este proyecto de ley para ver cómo resolvemos todos los jugadores que nos llegan a la recta final así explicamos y así entienden los alumnos así entienden cuando hablamos y esto es lo que le estamos haciendo la justificación del negocio que el hecho que salga la ley no quiere decir que mañana aparece la empresa significa que tenemos un instrumento jurídico que habilita a resolver los obstáculos jurídicos la decisión política de un gobierno y la posibilidad cierta de que si en la Argentina viene una pastera más viene a corriente y esta es la la posibilidad cierta y genera yo les quiero contar corriente genera en términos de divisa 300 millones de dólares y por todo concepto porque de alguna manera van a otras provincias nuestros productos se hace la última elaboración y por eso no aparecemos en el impacto de divisas y la idea de esta planta pastera papelera que se invierte en 1.500 o 2.000 millones de dólares es que pueda generar divisas anuales por 1.500 o 2.000 millones de dólares tiene una capacidad de TIR como llaman los del Banco Mundial que es el TIR es la tasa interna de retorno del negocio y la facturación y un impacto en las cuentas corrientes y en las divisas de dólares que genera esta operación que nos coloca en un jugador global nos coloca en otra economía esto no quiere decir que mañana vamos a resolver si por ciencia ficción es una pata más del sistema productivo no es que la magia nos resolvió todos los problemas de los correntinos digo porque en Uruguay hay tres plantas andan muy bien les resolvió un montón de problemas camiones transporte trabajo flete la madera se absorbe bien el proceso de industrialización todo lo que genera pero no resuelven todos los problemas que tiene pero si es muy importante hacerlo entonces esta es la idea y en la parte jurídica nosotros lo que estamos haciendo es la reglamentación del artículo 61 el artículo 61 de la constitución de la provincia corriente se hizo en un contexto donde había un prejuicio había un clima digo para ubicar un clima de época donde aparecían que nos estaban comprando barato liberado y que venían los extranjeros y no había ningún impedimento y nos compraban tierras muy baratas se apoderaban y nos iban a vaciar y podían venir los barcos y llevarnos el agua y que el nuevo modelo de sustitución del petróleo era el agua a través del hidrógeno que tiene la composición y que era el nuevo combustible para el futuro y que nos estaban por vaciar este era el esquema que se vivía el clima de época entonces buscaron equivocadamente blindar un sistema y digo equivocadamente porque si uno mira fino como bien y mira el debate de la constitución ahí había tres expertos el doctor Midón que es profesor constitucional fue presidente argentino de la academia constitucional el doctor Aquino Britos y la doctora Torres que es profesora titular de derecho comercial y Aquino Britos es profesor titular de derecho comercial y derecho político de la catedra D ¿qué dijeron ellos en ese momento? porque hay que mirar los autores en ese momento dijeron no hagan esta locura porque están legislando como constituyentes sobre materia que no es correntina que no es jurisdicción nuestra porque la capacidad de contratar la capacidad de legislar sobre extranjeros la capacidad de legislar sobre cuestiones de fondo de adquisición de dominio está delegado por nuestro sistema federal en su artículo 121 y 126 a la constitución nacional y al congreso nacional entonces estamos retomando con imposibilidad jurídica facultades que no le correspondían en principio si usted conseguía una causa judicial porque la única forma de ir a la justicia se iba a declarar inconstitucional ese artículo 61 conseguir una causa judicial quiere decir un extranjero que quiera comprar tierra que haga el planteo inconstitucional eso iba a ser inconstitucional con todos estos fundamentos jurídicos violando el artículo 20 la constitución nacional y todos estos artículos que estamos hablando pero como siempre se legisla de alguna forma y siempre hay una grieta y está el concepto de interpretación nosotros encontramos y armamos un silogismo distinto decimos esto para que se entienda el obstáculo que genera ese artículo pero le encontramos la vuelta porque el artículo está dividido en tres etapas en tres etapas etapas y el primer el primer artículo dice queda prohibido las tierras que estén en áreas de protegida perdón en áreas protegidas y en el último artículo hablaba de los extranjeros que no pueden comprar esto y zona de seguridad eran los dos octacos zona de seguridad se resuelve pidiendo levantamiento de zona de seguridad cuando uno explica un proyecto que tiene un efecto reproductivo económico social un balance espectacular los organismos nacionales normalmente liberan esa zona de seguridad para hacer este tipo de inversiones no tenemos problema el área protegida empezamos a revisar la constitución en ningún momento no definían qué era el área protegida bueno si no está definida qué era el área protegida quién tiene que definir qué es el área protegida el parlamento correntino el parlamento correntino puede definir cuál es el área protegida y bien un experto que tenemos dentro de la cámara que se fue haciendo en el camino en el tema Iberá el doctor Flinta dijo esto es muy importante y miremos bien área protegida y área de reserva vimos que son completamente distintos los conceptos tan es así que el Iberá como sistema convive el sistema de área protegida y el sistema de reserva qué quiere decir esto el área protegida es los parques nacionales que se sobrevinieron paradójicamente de ser tierra extranjera de Tonkin 150.000 hectáreas pasaron a ser tierras nacionales a través del parlamento argentino y el parlamento de corriente que votamos y en cuotas se está volviendo a ser tierras nacionales lo que era tierra extranjera y se constituyó un parque nacional después tenemos esto es 150.000 hectáreas el parque provincial que es aproximadamente 500.000 hectáreas y la zona de reserva que son 700.000 hectáreas 3.200 productores correntinos de Buenos Aires trabajando en la zona que requieren diríamos algunas restricciones porque es una zona de reserva pero entonces nosotros definimos que la zona del área protegida es donde no se puede compartirla a los extranjeros y entonces no se puede compartirla en el dominio público nacional en el dominio público provincial que es el parque en Burucuyá el parque Iberá provincial y el parque Iberá nacional en eso no pueden entrar ahora en todo lo demás siempre que sea con este proyecto siempre que se estudie el equilibrio de la ecuación pueden entrar porque están habilitados como cualquier ciudadano a comprar esto es lo que hicimos la reglamentación y usamos ustedes van a ver ¿qué tiene que ver porque usamos la jurisprudencia de la Corte Suprema de los derechos humanos? ¿qué tiene que ver el derecho humano con ecología con interpretación? no el año pasado en el 2017 hubo un fallo de la Corte Suprema cuando se compone la nueva Corte Suprema que entra Rosati y Rosengrad aparece un planteo en el caso Muiña y dice nosotros queremos que se nos aplique el 2x1 ¿se acuerdan de la ley del 2x1 que si uno estaba en prisión preventiva no había sido condenado cada día que está preso valía por 2 tipo docente cada día de trabajo vale 4 días pero digo que doy una entonces un día de preso en prisión preventiva valía por 2 entonces hacen el planteo y la Corte Suprema con la nueva composición de Rosengrad, Rosati y la Hayton que cambia de posición dicen que es aplicable el 2x1 a los delitos de lesa humanidad y aparece la teoría que eso significaba romper el concepto de impreccibilidad era una amnistía encubierta podían quedar libres un montón se armó un escándalo en la Argentina y ustedes recuerdan las marchas que había en Buenos Aires en Córdoba acá tan es así que en 48 horas Macri dijo esto es una barbaridad y el Parlamento argentino se reunió y solo Olmedo el de Campera Amarilla votó en contra todos los demás por unanimidad hicieron una interpretación de la ley ¿a dónde? interpretación de la ley pero hicieron de tal forma la interpretación de la ley porque si no por la Corte Suprema podía decir no pero esta ley que ustedes hacen de fecha posterior y rige para el futuro y ellos lo que estaban haciendo es interpretar la ley integrándola a origen diciendo que es imposible que los derechos humanos si bien no están enumerados no podían nunca aplicarse el 2x1 por un montón de razones que estaban dando lograron conseguir que una interpretación que tenga efecto de origen no que tenga efecto para el futuro y esa ley con la misma composición que estamos hablando dijo ah sí esto generó un hecho nuevo entonces no fue aplicado el 2x1 para los derechos humanos incluidos Rosati y Rosengranz que quiero decir que las leyes de interpretaciones integradas para atrás armonizadas permiten explicar cuál es el sentido y lo que nos habilita a nosotros por transpolación del tema a explicar cuál era el sentido de su momento cómo hacemos el área protegida por qué definimos nosotros área protegida área de reserva y es lo que nos habilita a tener muy claramente este sistema esto es más o menos lo que estamos haciendo hemos trabajado coordinadamente con el justicialismo la verdad que no encontramos ninguna resistencia sino todo lo contrario queremos generar trabajo proceso de industrialización y como vamos a tratar también la ley de impacto ambiental la 5067 que no sé si fundamentamos ya y damos por fundamentado cortito la ley 5067 es el aporte que hizo el justicialismo y empezamos a mirar cómo podíamos reforzar y ahí había que hacer lo siguiente también ayudó mucho la avenida de Rujana con todo su equipo técnico ayudó el INTI que coincidimos entre todos y coincidimos con el justicialismo ahí hicimos dos cosas fundamentales una es dar un mensaje muy fuerte y una decisión política es ustedes saben que el ICA es un ente descentralizado autónomo pero tiene una dependencia funcional en términos de relación jerárquica en los momentos que se apela o puede ser supervisado por el ministerio de la producción el justicialismo nos dice con buen criterio el ministerio de la producción está muy subjetivamente proproproductivista y por ahí puede tener dejar de lado un poquito el tema ecológico entonces dice ¿por qué no hacemos una cosa? dejamos todas las funciones que tiene el ministerio de la producción como órgano funcional jerárquico pero hacemos una sección que en este tema dividamos por la envergadura del proyecto que estamos hablando y como es un proyecto industrial más que productivo primario aunque sea con valor agregado sino es un proyecto industrial netamente industrial vamos y le damos esa jerarquía funcional por excepción en el tema de impacto ambiental a la jefatura de gabinete al ministro de coordinación a los efectos de dividir producción y ecología en este tema nos pareció razonable hicimos las consultas del caso y esto es lo que se introdujo en este tema y otra cosa que nos dicen con muy buen criterio es pongámosle un monto para que porque acá hay que hacer un trabajo tipo el arrocero de mucho más envergadura es decir el ICA como organismo central tiene que hacer convenios con el INTI con la universidad del nordeste a la vez estos contratan con especialistas en la materia y el otro día nos explicaban hay que hacer estudios previos a la industrialización es decir hay que tomar hoy cuál es el nivel por ejemplo de contaminación que tiene el río todo eso ya hay que empezar antes la línea de avance de base y de avance ¿no? de base yo le creo más checho la línea de citó el doctrinario flinta página 389 línea de base que es el trabajo previo para tener de costejo y que va a servir de parámetro para ver cuál es el nivel que después va teniendo la contaminación todo este trabajo es un seguimiento permanente entonces pusimos 100 millones de pesos para toda esta parte de trabajo ya en el ICA para que empiecen a trabajar y todos los años vayamos poniendo en el presupuesto lo que sea necesario de acuerdo a la experiencia que vamos a ir teniendo porque es una experiencia inédita y entonces lo que queremos hacer es trabajar en simultáneo la ley 5067 más el decreto ley 212 que es el que más la incorporación que nosotros hicimos a través del aporte que hizo el justicialismo entonces hacemos lo que llama la ley siameses complementarias que complementan las dos cosas tanto la ley esta que estamos haciendo central del por qué y para qué la forestación resolviendo los obstáculos jurídicos de la constitución resolviendo los problemas de impacto ambiental y resolviendo la financiación para que esto sea necesario y en esa combinación y los consensos construidos con los sectores intermedios con el gobierno de la provincia y con la oposición en algo mágico en plena campaña electoral no hay intereses contrapuestos hay política de estado esto es muy bueno acá no hay especulación nadie está tratando de sacarse un voto más lo que estamos tratando de imaginarnos un futuro mejor para los correntinos gracias senadora presidente para complementar un poquito todo lo dicho por el senador Brear que viene llamado por algunos el decano de los legisladores ha hecho una gran alocución realmente que mucho de lo que yo pensaba decir ya lo ha explicado él y de muy buena manera fundamentalmente dar el acompañamiento del bloque del partido justicialista esto es una política de estado estamos totalmente de acuerdo con lo que estamos proponiendo estamos totalmente de acuerdo con lo que vamos a poner a funcionar como bien dije es una política de estado y cuando hablamos de políticas de estado creo que tanto gobierno como oposición oficialismo como oposición debemos ponernos de acuerdo y trabajar en consonancia yo quiero remarcar que por ejemplo mientras en buenos aires en el ambos bloques trabajamos en consonancia también quiero hacer la aclaración cuando entró este proyecto cuando fuimos anoticiados del mismo en realidad fuimos anoticiados del mismo antes de que entrara lo empezamos a estudiar lo empezamos a leer lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con los diputados de nuestro propio bloque para que bueno podamos trabajar en conjunto ambas cámaras para que esta ley que como repito creo yo y creemos todos es tan importante pueda tener el tratamiento más rápido posible para que pueda ponerse en funcionamiento porque como bien dijo el senador Brear lo que nosotros estamos dando es un marco jurídico para que todos aquellos capitales que quieran venir a invertir a corriente puedan venir a hacerlo porque ¿qué pasaba? los capitales extranjeros o todo aquel que tuviera por lo menos mil o mil quinientos millones de dólares como para invertir en una papelera hablo fundamentalmente de capitales extranjeros porque bueno bien sabemos nosotros que a nivel nacional por ahí es un poquito difícil conseguir todo este dinero una de las cosas que ponían como impedimento era justamente que les faltaba un marco legal que los habilitara como para trabajar bueno es justamente lo que estamos haciendo nosotros estamos brindando este marco legal nosotros vuelvo a repetir hablamos con nuestros propios diputados ellos nos hicieron una serie de aportes trabajamos ambos bloques en conjunto y bueno llegamos a esto a una ley que es muy importante que va a darle mucho a la provincia ayer justamente en un reportaje que me hacían en una radio de la capital me decían esta es una de las leyes más importantes que va a sacar el parlamento correntino y yo creo que es así estoy absolutamente convencida y si es que esto sale estoy muy orgullosa de haber estado sentada en esta banca pudiendo pudiendo trabajar en ello porque nosotros quisimos darle participación al bloque de diputados y supongo que lo mismo habrá hecho el oficialismo con su propio bloque en la Cámara de Diputados porque quisimos evitar que sucediera lo que sucedió en el año 2017 con la donación de las tierras del hoy Parque Nacional Liberá de la donación de Tompkins para que fueran cedidas a la provincia esta cámara la aprobó esa ley la aprobó por unanimidad trabajamos todos los senadores en conjunto lo aprobamos y fuimos acusados y denostados en muchas radios acusándonos de que queríamos regalar el patrimonio de los correntinos de que no habíamos trabajado bien de que no habíamos hecho reuniones yo personalmente estuve luego en todas y cada una de las reuniones que hizo la Cámara de Diputados me mantuve en mis 13 como hicieron cada uno de los senadores y que pasó vimos que en el año 2018 se reunió el Congreso de la Nación se reunió el Senado se aprobó la ley y la creación del Parque Nacional Liberá y nos encontramos con que los tres senadores que representaban a Corrientes aprobaron esa creación de ese Parque Nacional votando a favor y por supuesto fundamentándolo nosotros quisimos evitar que ocurriera una cosa semejante quisimos trabajar responsablemente creo que este Senado siempre lo hace esto es una política de Estado como lo fue en su momento el tema Liberá hoy vemos cómo está funcionando vemos que el turismo funciona en Corrientes vemos que el turismo extranjero llega el senador Flinta estuvo en el mes de enero en la feria en la feria internacional de turismo de la mano del embajador argentino estuvo presentando todo el tema Liberá y bueno en todos aquellos casos en que esté una política de Estado que esté en juego el futuro de los correntinos el bloque del partido justicialista en su conjunto va a estar trabajando y va a estar acompañando al oficialismo otra cosa que quería agregar a todo lo que a todo lo que dijo el senador Behar que la verdad que hizo una muy buena locución es que hablando con los técnicos del ICA y hablando con el Ministerio de la Producción el río Paraná es el único río posible de la provincia que puede tener una pastera funcionando ¿por qué digo esto? porque los otros ríos que podrían ser bueno los ríos interiores de la provincia no y el otro río que podría ser el río Uruguay por problemas de cauce por su caudal que como sabemos es muy variable tenemos crecidas rápidas en muy corto tiempo pero también vemos que hay épocas en que puede llegar a secarse no puede digamos el volumen de agua no puede soportar una pastera instalada o sea que eso las pasteras deberán instalarse sí o sí sobre el río Paraná y la otra cosita que quería agregar es que los departamentos de la provincia de Corrientes con mayor cantidad de hectáreas forestadas son los departamentos de Santo Tomé que tiene 150.000 hectáreas y luego le sigue el departamento de Ituzengó con alrededor de 90.000 hectáreas bastante más atrás viene el resto está el departamento de Concepción también tenemos Paso de los Libres y San Martín esto es importante porque como dijo el senador Brear la pastera digamos tiene que estar instalada cerca de de las forestaciones porque la logística por la logística por el transporte acá quiero hacer también si me permiten otro otro reclamo que es a las autoridades de vialidad nacional deberemos empezar a cuidar nuestras rutas nacionales porque se van a mover grandes cantidades camiones muy pesados con grandes cantidades de de digamos de material para la pastera o sea que debemos esta cámara ha pedido varias veces que las que las que las balanzas empiecen a funcionar volvemos a pedirlo tenemos que cuidar no solamente el medio ambiente sino que tenemos que cuidar la provincia toda y bueno fundamentalmente eso el bloque del partido justicialista está totalmente de acuerdo con esto trabajamos en conjunto creo que dimos un mensaje hacia la sociedad esto es algo que no va a estar en funcionamiento mañana ni pasado ni el año que viene pero es algo lo que estamos empezando a trabajar las pasteras van a instalarse van a venir a corrientes van a darnos fuente de trabajo van a darnos mano de obra esto va a ser directo e indirecto en una provincia en que hoy sabemos que estamos con unos índices de pobreza altos que el empleo es bajo y que depende fundamentalmente de la administración pública creo que debemos empezar a fomentar el el empleo privado y la verdad el gobierno somos todos este en un sistema republicano de gobierno el gobierno está representado por los tres poderes por el poder ejecutivo por el poder legislativo que somos nosotros y por el poder judicial somos todos responsables de la situación en la que está la provincia y creo que todos debemos ponerle el hombro y empezar a trabajar para sacarla adelante y es lo que estamos haciendo ponemos a consideración el despacho ah perdón senadora sí presidente gracias no simplemente quería manifestar mi alegría mi alegría de que esto hasta último momento se estuviese analizando cuando hablo de esto hablo de estas dos leyes que estamos por aprobar hoy creo que por unanimidad si bien siempre manifestamos diríamos nuestra angustia ante el cierre de las industrias por la situación económica que está viviendo el país creo que cuando surge esta iniciativa de dar seguridad jurídica que es lo que faltaba a nuestra provincia para poder anhelar o pensar en la posibilidad de nuevas industrias por orden de mérito y por las bondades de nuestra provincia y de algún particularmente de algunas localidades como la manifestada precedentemente nos encontramos con la necesidad de crear la norma pero no una norma abierta como muchos criticaban de que íbamos a crear un cheque en blanco creo que hubo un anhelo de parte de toda la provincia de poder anhelar o poder pensar en la instalación de nuevas industrias lo que genera lo que tantos anhelamos que es la inversión privada y la generación de mano de obra y también pensar en luego mano de obra calificada o sea esto va a ser el inicio de una cantidad a futuro de una cantidad de bondades en todos los sectores en todos los ámbitos de la provincia y como decían los que me precedieron se nos presenta siempre cuando hay bondades también surgen dificultades que era la que queríamos llegar a consensuar sin diríamos coartar o limitar y en forma inmediata porque teníamos que dar una solución inmediata a esa seguridad jurídica de pensar aquellas cosas que se podían o que estaban instalados en la provincia como que podían ser negativas que era la limitación en la extranjerización de tierras y fundamentalmente el impacto ambiental que a todos nos preocupaba más como legisladores porque si bien más allá de ser oficialismo oposición acá hay que tiene que primar el criterio común y todos sabemos que está en el consciente colectivo de que esto genera por el desprestigio de la pastera de Bosnia entonces nos pusimos a trabajar y creo que en esto es lo que quiero destacar que no nos cerramos ninguno de los sectores creo que hubo un ida y vuelta muy productivo si bien no somos técnicos hemos tratado de participar y de interiorizarnos de la mejor manera posible para hacer un aporte constructivo y que ese aporte no sea ir cambiando el lugar del arco cuando decíamos algo tratábamos de lograr y si no se podía bueno tratamos de correr en la medida de que se pudiese generar el diálogo porque si dos no quieren dialogar no podemos entonces lo nuestro era serio un trabajo serio que estábamos haciendo desde los dos sectores y bueno creo que hoy logramos ese resultado hasta último momento tengo que destacar que estuvimos dialogando en el tema y creo que tengo la certeza de que esta norma va a dar esa seguridad jurídica para potencialmente lograr la erradicación de industrias pero también tener la tranquilidad moral la tranquilidad ética que hemos a través de una norma logrado de tal manera las dos cosas que nos preocupaban que es vuelvo a repetir la extranjerización de tierras en nuestra provincia fundamentalmente protegidas por las leyes nacionales y también por las normas que hoy estamos por aprobar y fundamentalmente el impacto ambiental que con esos logros y dándole valor a las entidades al instituto encargado a través también de convenios con otras instituciones serias y responsables y con sobre todo con lo que nos preocupaba de sobremanera que era el presupuesto necesario para que verdaderamente ese contralor se lleve a cabo de la mejor forma posible así que bueno desde ya lógicamente voy a acompañar habiendo logrado esos resultados el acompañamiento de cada uno de los en general y cada uno de los artículos de ambas normas señora Nassar sí gracias señor presidente más allá de acompañar por supuesto con mi voto este proyecto un dato para recordar que en la gestión de Raúl Romero Feris hace más de 20 años atrás y su ministro en aquel momento el señor Arturo Freiche creó una comisión mixta forestal y el incremento de la superficie plantada mostró en ese momento la confianza depositada por los inversores y productores de la política seguida en 1994 se implantaron 81.200 hectáreas de pinos y eucaliptus lo que representaba un incremento del 67% de la existente y con las implantaciones previstas se superaron holgadamente las 200.000 hectáreas de bosques comerciales en ese momento con la impronta de poder industrializar y más allá de los controles que deban hacerse desde el punto de vista ecológico necesitamos que nuestra provincia le dé valor agregado a la madera muchas gracias señor presidente señor Giro sí señor presidente la verdad que creo que ya se ha dicho todo pero es importante por ahí destacar otras cosas que tienen que ver con con esta visión de darle a la provincia esta herramienta que tiene que ver claramente con lo que hace muchos años otros dirigentes que hoy no están acá lo decía recién la senadora Nazar y básicamente nuestra región que hoy es uno de los departamentos con mayor cantidad de bosques implantados allá por el año 92 93 se comenzaba digamos con esta idea de de forestar que tiene que ver con esa visión que tuvieron algunos dirigentes de cambiar también la matriz de la provincia porque era impensado hace 25 o 30 años que hoy seamos la mayor provincia en cantidad de bosques implantados seamos la mayor provincia productora de arroz también no un dato menor los datos o los hechos que por ahí no nos gustan y que son una realidad del dato de la pobreza del desempleo creo que como dirigentes políticos tenemos que en este caso a nosotros que somos oposición y que la gente claramente no ha puesto en este lugar apoyar este proyecto porque básicamente entendemos que es una salida importante para la provincia a aquellos proyectos que se vienen haciendo de hace más de 20 años que tienen que ver con esto hoy por ejemplo vemos lamentablemente digo este que nuestra materia prima se saca hace pocos días empezó a sacar en la zona de Libre Tapericua por tren nuestra materia prima que se va hacia hacia otros lugares del mundo y claramente nosotros con esto le estamos diciendo a la provincia y también a la nación aquí estamos los correntinos y queremos que se invierta en corriente y también es un mensaje como como dirigente político que muchas veces a veces se buscan esos discursos electoralistas que tienen que ver con que todos queremos darle valor agregado a nuestra producción y después resulta a la hora de los bifes hacemos cualquier cosa entonces hoy estamos diciendo claramente que estamos acompañando esto pero también le estamos diciendo al gobierno provincial al actual y para los que vengan que así como estamos dispuestos y vamos a acompañar esto también pedimos con absoluta responsabilidad el cuidado de nuestros recursos naturales como ya se dijo acá el cuidado de nuestros ríos como también sabemos hoy claramente el único río que puede cobijar o o ser digamos lugar donde se van a emprender una o más pasteras en el río Paraná y digo una o más pasteras porque también tenemos que ser inteligentes los correntinos y ver lo que hacen los vecinos por ejemplo acá hoy se dijo Brasil la cantidad de pasteras que tiene y todos ya sabemos Brasil como como ha crecido enormemente también en cuanto a la producción que hace años atrás por ejemplo el tema ganadero por desistir un número o una como es el caso de Paraguay por ejemplo que que antiguamente no era competidor nuestro y hoy claramente en la cuestión ganadera es un competidor importante en la cuestión sojera en la cuestión forestal también ahora se agrega Paraguay entonces digo creo que estamos dando un paso importante pero también puesto en la lupa en el medio ambiente en cuidar nuestros recursos naturales y en esa lupa obviamente la responsabilidad la tiene el gobierno en mayor medida y también nosotros como dirigentes de la oposición así que sin lugar a duda estamos digo yo este asistiendo a esta a esta a esta creación de esta herramienta que a partir de ahora va a tener seguramente después de discutir en diputados este va a tener la provincia y la modificatoria de la ley 5067 donde también se 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 da esa herramienta y se crea digamos esa herramienta para para el para el control que tanto nos pide yo he hablado con miembros de la asociación de maderero y también con otros productores y también con mucha gente común que básicamente apoya este tipo de emprendimiento pero pone la lupa en esto que decimos que es el cuidado del medio ambiente y de nuestros ríos y nuestros recursos naturales así que básicamente eso destacar esto señor presidente muchas gracias ponemos a consideración despacho favorable número 05 sobre el expediente 7006 a consideración en general aprobado por unanimidad en particular artículo primero aprobado artículo segundo aprobado artículo tercero aprobado artículo cuarto aprobado artículo quinto aprobado artículo sexto aprobado artículo séptimo aprobado artículo octavo aprobado artículo noveno aprobado artículo décimo, aprobado, artículo undécimo, de forma. Con media sanción, pasa a Cámara de Diputados. Bueno, como la exposición del senador Brear fue tan brillante, fundamentó los dos proyectos, ponemos a consideración el despacho favorable número 6 sobre el expediente 7.019. La primera, señor Presidente. A consideración, ya también se le está. En general, aprobado por unanimidad. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, de forma. Con media sanción, pasa a la Cámara de Diputados. Artículo, expediente 7.001, acuerdo sobre una solicitud del Poder Ejecutivo. El tratamiento sobre tabla de este expediente, pido el tratamiento sobre tabla, señor Presidente. A consideración, el tratamiento sobre tabla, aprobado. Ponemos a consideración, entonces, la resolución del acuerdo en general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, es de forma. Están reservada en secretaría la resolución 7.039. El tratamiento sobre tabla, aprobado, aprobado. Con respecto al expediente 7.039, señor Presidente, voy a solicitar el tratamiento sobre tabla. A consideración, el tratamiento sobre tabla, aprobado. De igual manera, solicito que el fundamento de esta resolución conste la versión taquigráfica que tiene que ver, respectivamente, con la solicitud que enmarca esta resolución para que conlleva, en realidad, llevar adelante a la acción es necesaria para que se den en el marco del departamento de esquina un plan de titularización docente que no está yendo anualmente como es de estilo de acuerdo a la normativa. Así que, en base a eso, solicito que conste la versión taquigráfica, el fundamento donde se explica bien el motivo de esta resolución y que pasemos a tratar los artículos de la... Se incorporarán los fundamentos a la versión taquigráfica. Se ponen la resolución a consideración en general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, es de forma. Es resolución. Se harán las comunicaciones. Está reservada la Secretaría el expediente 7.040, proyecto de la senadora Aranceli Sánchez. Señor presidente, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas. A consideración, el tratamiento sobre tablas, aprobado. Solicitando también que la versión taquigráfica se anexen los fundamentos de la resolución. Se anexarán los fundamentos a la versión taquigráfica. Trataremos, se pone a consideración la resolución mencionada. En general, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, es de forma. Es resolución. Están reservadas, Secretaría, los expedientes... 7.033, 7.034, 7.035 y 7.037. Hoy es el tratamiento sobre tablas. Son expedientes de declaración. Se propone el tratamiento sobre tablas. A consideración, el tratamiento sobre tablas, aprobado. Voy a pedir la puesta a consideración, señor presidente. De los mismos, de los expedientes. Se ponen a consideración los expedientes. Aprobado, son resolución, se dan las comunicaciones. Declaración. Son declaración. Serán las comunicaciones. No hay más temas. No habiendo más temas, se solicita a la senadora San y al senador Flinta, al arribo del pabellón nacional, y al senador Bofill y al senador Nazar, al arribo del pabellón provincial. Gracias. Gracias. Listo, listo, listo. Gracias.